Ya se estrenó el episodio 8 de la casa del drama, y le vamos a hacer un resumen, y si, se supone que antes debería resumir los otros 8 episodios anteriores, pero honestamente si hago eso, este video no se estrenaría a corto plazo, aparte, algunos de esos tocan temas tan serios que hacer chistes de eso sería de mal gusto, en comparación con próxima estación campus letal, que si bien, se nos murió matías, fue solo un suceso de todo el capítulo y se trató con la necesidad que se merecía, cosa que no creo poder hacer con varios capítulos de la casa del drama, por lo que saltamos directamente el capítulo 8, con eso ya claro, basta de chacharas y comencemos con el análisis. El capítulo empieza con Celia toda encabronada porque 6 personas se fueron en los últimos 2 episodios, diciendo que los multaron por infringir con el contrato de los episodios. Carmen defiende diciendo que las retiradas por renuncia son algo inevitable, y a eso Celia responde mucho más encabronada una explicación sobre la eliminación doble que se cobró a Diego y Erika. Ya sabemos, esto fue culpa de Valsy, pero como tiene amenazado a Carmen, ya que sabía que ayudaba a Bárbara God a espaldas de todos, se echa la culpa diciendo que para no superar la duración establecida del capítulo, le dio la autorización a Valsy para que los eliminara por falta de tiempo. Y Celia le dijo, te contrate para controlar a Valsy, no para que le dieras esa libertad, si cometes otra pendejada, te mato. Ok, no lo dijo así, pero es muy parecido, y pues al ver la incompetencia del par, le encomienda a Magda que sea sus ojos y orejas dentro del show, monitoreando a Valsy y Carmen, y al mismo tiempo le da un ultimátum a Valsy, diciendo que si alguien más renuncia, ella misma se encargará de ponerlo de patitas en la calle, y todo termina con un chiste que involucra a la señora de la limpieza, es así como empieza este episodio, metenle la intro. Todos los días son así, no podía imaginarlo cuando vine aquí, solo buscaba algo de paz, despierto cada día en medio de un huracán. Aquí, 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 no hay quien viva, aquí no, aquí no, 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 no. Aquí, 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 no hay quien viva, aquí no, aquí no, no, no. La casa sobre mí se derrumba, al portero no le puedo encontrar, los vecinos me vigilan y escuchan, no aguanto en este lugar. Pasamos con Valsy hablando con los competidores de que las renuncias les están costando el programa, y pregunta una última vez si alguien quiere renunciar, y nadie responde, por lo que Valsy decide que renunciar estaba prohibido y luego aplica la de Chris. Perfecto, como nadie quiere renunciar, les tengo que informar que esto está grabado, y se considerará un contrato verbal. Si cualquiera de ustedes decide salir del programa por algún motivo que no sea una junta de vecinos, deberán pagar una multa de 10 millones de pesos. ¡SILENCIO! La cosa es bien fácil, si no renuncian no tendrán que pagar nada, es así de sencillo. Luego en el confesionario nos dice que la multa era una medida desesperada para evitar más renuncias infundiendo miedo, y luego nos da la otra gran noticia. Llegó la fusión, pero mejor escuchen la explicación. Bien, y ahora la segunda noticia. Oficialmente los equipos quedan disueltos y desde hoy dejarán de ser turistas o residentes porque serán el nuevo equipo vecino. Así que estamos todos en el mismo equipo, ¿eso cómo funciona? A partir de hoy la soltería ya no será mediante votación, sino que tendrán que ganarla en el desafío grupal. Si recuerdan, antes cada soltero recibió un tótem y dependiendo si ganaba o perdía, el tótem tenía un poder específico. Ahora ambos poderes fueron mezclados. El soltero obtendrá su tótem, que lo otorgará inmunidad, pero también podrá conservarlo. Claro está que la inmunidad solo funcionará el día que se lo ganó. La verdad, el hecho de quedarme con el tótem es una tontería, ¿lo sabes? ¿A qué sirve conservarlo si no tiene ningún valor? Yo ya tengo dos en mi departamento que solo sirvan para acumular polvo. Querida, si digo que quedarse con el tótem es un poder, créeme, ya no entenderás a su debido tiempo. Por ahora, cállate. Yo tengo una idea, una vez que termine la serie, se los puedes vender a Rick de el precio de la historia, capaz y te da unos cuantos pesos por ser objetos difíciles de conseguir y que provienen de un programa, pero bueno, tampoco es tan buena idea considerando que Rick la podría estafar. Tras eso tenemos algunos confesionarios. La eliminación de Annie me doyó demasiado, realmente me gustaba pasar tiempo con él, pero constantemente me quería ayudar a salir de las garras de Zack, y eso solo arruinaba mi estrategia. No podía decírselo si quería llegar lejos, y mucho menos podía decírselo si estaba frente a una cámara. Pero, ahora ya que nadie interfiere en mi estrategia, llegó el momento de buscar un palo blanco. Me frustra tanto que otra vez dieran la oportunidad de retirarse y estos hijos de puta sigan concursando. Si fueran de verdad buenas personas se darían cuenta que yo soy la única persona con un motivo noble. No entiendo por qué no es más fácil hacerse a un lado y hacerme más fácil las cosas para dar el premio a Sebas. Camila es mi blanco, pero cuando me deshaga de ella, no voy a tener piedad con ninguno. Si, definitivamente Lucía es una villana bien hecha, no anti heroína, ya la orillaron al lado oscuro y por lo que veo, no creo que haya posibilidad de retención para ella. Pero, eso es lo genial, que no va a ser otra rilla, ella si va a ser una gran villana. Por fin estamos en la fusión, si me muevo rápido puede que tenga superioridad numérica otra vez. Todos sabemos que Héctor, Zack y Lucía deben irse, así que toca aliarme con Charlie, Akihiro y Camila. Los tres fueron compañeros de equipo, así que seguro se llevan bien entre sí. Unirme a ellos será pan comido. Si yo, Camila y Charlie nos lleváramos bien en este juego, sería pan comido, pero ninguno de los tres nos soportamos ahora, y con Andy fuera me quedé completamente solo. Si no pasa un milagro, ni las esferas del dragón podrán salvarme. Me salvé de la eliminación por pura suerte, ya que Lucía dependía sí o sí de tener mi voto a su favor. Si no lo hacía, Andy y Akihiro seguirían en el juego, siendo la única alianza que continuaba viva, y se irían contra ella. Es imposible que esta situación tan perfecta para mí vuelva a suceder, así que me estoy desesperando un poco, y el señor Travel me aconsejo aceptar el primer pacto que me llegue por supervivencia, así que eso haré. Espera, dijiste que el gato te aconsejo. Ya sabía que se volvería loca sin Diego, pero no pensé que sería tan pronto. Por cierto, le puse Travel por mi querido y hermoso Crew Travel. Diego, amor, ganaré por ti, y por la triada maravillosa de Josito, Yul y Jade. Los adoro besties, no sé qué haría sin ustedes. ¿Cómo se lo decimos, señor? No se lo digas, de nada servirán las palabras. Les dije que la mejor manera de durar en el juego era consiguiendose un esclavo. Todos los que intentaron hacer alianzas en este momento están completamente solos, y yo soy el único que aún tiene todo bajo control sobre otra persona. Además, el viejo me debe un favor, por deshacerme de Francis y es hora de cobrarlo. Este juego ha sido tan fácil que ni siquiera me tengo que esforzar. Solo piénsenlo. De todos los que quedan, yo soy el único que jamás obtuvo la soltería, y todos los demás estuvieron en riesgo varias veces, y la mitad tuvo que luchar en un duelo de desalojo. La única que logró ser una piedra en mi zapato fue Bárbara, y no podré sacarla hasta que logre ganar un desafío. Porque si la nomino sin tener yo la soltería, ella usaría su réplica contra mí. Pero no me preocupo, sus días están contados. Así sus confesionarios vemos que Bárbara le reclama a Carmen por regalarle los desafíos. Tú, Barbie, me asustaste. Exijo una explicación. ¿Sobre qué? No te hagas la tonta. Sé que me estás dando información acerca de los desafíos. No sé de qué estás hablando. Carmen, no vine a este concurso a ganar con trampas. Yo soy una activista feminista, maldita sea. Si voy a ganar, debe ser por mi propio mérito. Lo sé, pero... Estabas tan sola. No quería que te eliminaran tan rápido. ¿Por qué no querías? Porque si te eliminaban, no iba a poder conocerte mejor. Pero no seas tonta. Desde el día que llegué aquí me llamaste mucho la atención. Pero este no es el ambiente correcto para relacionarse, ¿no crees? Sí, tienes razón. Cuando el juego termine podemos salir a tomar un café al centro. ¿Te gusta la idea? Conozco unas cafeterías hermosas. Me agrada la idea. Pero prométeme que ya no volverás a ayudarme en el juego. Está bien. De ahora en adelante no volveré a interferir. Ya ven, Bárbara es una persona honorable y respetable, que quiere ganar por méritos propios, y pone en alto el nombre de las verdaderas feministas, pero no diré mucho, pues estoy planeando todo un video sobre este tema. Aún así Valsy nos troleó a todos, pues nos hizo creer que mataría el ship de Carmen y Bárbara, pero este sigue vivito y coleando, y sí, al igual que con las otras dos de chocolate y naranja, esta escena también me hizo gritar como perra en celo. ¿Pueden disculparme un segundo? Sí, repetí el chiste. ¿Algún pedo puto? Bueno ya, mejor dejo de hacer chistes malos, y sigo con el video. En fin, Charlie le platica a Zack que Camila andaba sola en la piscina, y a eso Zack va con su traje de baño, y en el camino hace una alianza con Héctor, pero a Héctor dicha alianza le valió 3 kilos de choriqueso, y prefiere aliarse con Lucía. Luego vemos la escena que hizo que Absol perdiera el septiembre sin Fab, y la cual ocasionó que Zack tuviera todo el control sobre Camila, pero los que verdaderamente estén al 100 en el loria de la casa del drama, o los que ya vieron el episodio, pueden ir deduciendo, por donde va el asunto XD. Tras eso Barbara habla con Charlie y luego le pide a Akijiro hacer una alianza con ella, cosa que acepta. Luego empieza el desafío de las mucamas, en el que a principio va ganando Barbara, pero la pierde al distraerse hablando con su Carmen, pero bueno, Camila y Zack terminan primero el desafío, y esta última decide usar el ascensor, pero Zack la deja encerrada porque quiere la inmunidad solo para él, y sucede esto. Aunque lo entiendes, no llegarás antes que yo. Uy. ¡Pero serás hijo de puta! Ay, perdón, Zack, fue un accidente. Accidente va a ser el que yo te voy a dar, cabrón. ¡Arriba, Aragán! ¿Podrías esforzarte alguna vez? ¡No me puedes atrapar! Y se fue corriendo muerto de risa. Vaya por Dios, no podía ser más torpe. Héctor, Barbara se me adelantó, dame tu bandeja para ganar yo el desafío. Adelante. ¡Sí! ¡Jódete, Barbara, llegué yo primero! Quizá debiste fijarte primero si ambos teníamos que hacer el mismo plato. ¿Qué me estás queriendo decir? Y la ganadora es Bárbara. ¡Nos vemos todos esta noche en la Junta de Vecinos! Tras eso llegó la hora de la votación. Bienvenidos a la primera Junta de Vecinos de Vecinos. El día de hoy el formato de nominación es diferente como bien saben. Ustedes votaron por quien quieren que se vaya. Y esta persona tiene derecho a réplica para llevarse a uno de ustedes con él al duelo de desalojo. Así que comencemos con el conteo de votos. Te vas a joder, Chino. Espera, ¿desde cuándo Zack tiene algo contra mí? Creo que elegí a la persona incorrecta. Los votos ya fueron contados y el recuento queda de la siguiente manera. Zack, dos votos. Camila, dos votos. Aquí giró un voto. Y los últimos dos votos son para la misma persona. Así que la persona nominada esta noche es... Zack. ¿Pero qué cojones? Esos dos votos deben ser para el Chino. Revise bien. No, son para ti. Es imposible. Yo, Charly, Camila y Héctor votamos por Akihiro. Alguien debe haber cambiado los votos. Te puedo asegurar que eso no ocurrió. Héctor, dile a este estúpido por quién votaste. Por Camila. ¿Ves? Dijo. Un segundo. ¿Cómo que Camila? Héctor, éramos una alianza. Ya, pero es que tú me das más problemas que utilidades. Así que preferí aliarme con Lucía y ella quería sacar a Camila. Dije que trabajaría contigo, no que éramos una alianza. ¡Pero se das, hijo de puta! ¿Y qué hay de Charly y Camila? Ellos también votaron por Akihiro. ¿Qué mierda está pasando aquí? Creo que el estafador resultó estafado. ¿Que todo esto lo planeaste tú? Nunca fuiste esclavo, tarado. Tú eras mi escudo. Pero Camila, tú y yo follamos. Ya, ¿y qué? Mi relación con Diego es una relación abierta. Podemos follar con quien se nos da la regalada gana. ¿O sea que te acostaste conmigo para manipularme? Claro, idiota. ¿O acaso creías que me gustabas? Quítate de mi vista. Me das asco. Pero sabía que tu modus operandi era extorsionar a la gente para manipularlos. Me lo dijo Charly esta mañana cuando me erigió como su palo blanco. Así que te hice creer que Diego terminaría conmigo si se enteraba que nos acostamos para que así intentaras extorsionarme con eso. ¿Pero de dónde salieron los otros dos votos? Verás, Zach. Quería asegurarme de conseguir la mayoría de votos, pero siendo yo Camila y Barbara solo veremos tres. Me faltaba un voto más para asegurarme de tu eliminación. Y ahí es donde entro yo. Héctor no me ayudaría a mí y Lucía. No aceptaría entrar a un plan donde estuviera Camila. Así que Akihiro era la última opción. Pero sabíamos que él estaba enojado con Charly por la eliminación de Andy y no quería participar. Espera un segundo. ¿Ustedes me usaron? Lo siento, Akihiro. Teníamos que hacerte creer que yo y Charly no queríamos una alianza para que accedieras a votar conmigo. Pues váyanse todos a la mierda. Estoy aburrido de que todo el mundo aquí me utilice. Charly y Barbara pueden irse a chingar a su madre. Te ofrecí mi amistad. Y te buscaste otro dúo. Apenas Akihiro, pero lamentablemente la gente no te quiere mucho, ni siquiera Lily. Me gusta romperle la cabeza a los chinos. Muerte a los chinos. Aunque a mí me caes bien. Tras eso llegó la hora del desafío de muerte súbita. Y bueno, Zack, después de toda esta gran revelación, ¿a quién arrastrarás al duelo de desalojo? Obvio que al cabrón de Charly. Ah, contaba con eso. ¿Qué, no tienes miedo? No, para nada, Fernan, que te violen. Bien, chicos, el duelo de desalojo se llama Carrera de Mukama. Cada uno tendrá asignada una torre. En el cuarto de personal hay cuatro toallas limpias para cada uno de ustedes. Toallas que deben llevar a cada departamento de su torre. De una en una. El primero en entregar las cuatro toallas gana. Comiencen. Estás jodido, Charly. Tus departamentos están ligeramente más lejos que los míos. Así que tengo el tiempo a mi jabón. Ay, no, Zack. No seas malito. Ay, no, Zack. Tómate la ventaja. Qué terrible. Qué raro. Yo llevaba ventaja, pero no tanta. Será cabrón. El hijo de puta escondió mi toalla. Val, sí. Charly hizo trampa. ¿Cuándo dije que no podían hacer eso? No seas cabrón. Es una trampa muy obvia. Qué descaro que seas tú quien se queja de otra trampa. Pero, de todas formas, esto no fue una trampa. Solo fue agilidad mental. La fuerza bruta no siempre le gana la mente, Zack. Yo que tú busco mi toalla rápido. No, 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 calamardo. No seas cabrón. La regla decía que debíamos sacarla de esta sala. Pero ella nos decía que debía estar en una parte en específica. Así que, solo las ordené. ¿En serio creíste que sea tan idiota como para guardar ambas toallas juntas? No seas cabrón. Y el ganador es Charly. El final se va Zack, y eso es algo muy satisfactorio, pues uno disfruta las maldades del villano, hasta que el carmalo alcanza y lo vuelve otra de sus perras, y en este caso le tocó a Zack, quien aún intenta humillar pero no le salió, por lo que se va maldiciendo. El capítulo fue genial, y muy entretenido, a todos los que comparaban a Charly con Aiden seguro se les cayeron los calzones al ver el episodio, se despacharon al villano de forma épica, y muy probablemente Akijero es quien la pase peor al ser el único sin alianza, aunque Camila tampoco está mentalmente estable, este fue un gran capítulo, que me hace esperar con más ganas los que se vienen. Pero esa fue mi opinión, ahora me gustaría saber tu opinión sobre este episodio, los estaré leyendo en la caja de los comentarios.